En atención a sus denuncias en voz alta, hoy acudimos a la calle Sarch en Ciudad Fernández, donde vecinos daban a conocer que ya casi se cumplen tres meses de que iniciaron la obra de pavimentación de esta calle, que abarca una cuadra, y no han podido terminar. Los avances no son los que deberían, puesto que hay días que no se presentan a trabajar y dejan la obra olvidada. Lo peor de esto es que la temporada de lluvias ya se hizo presente, y este será otro factor para que se retrase esta obra. Ayer los vecinos se quejaron de que la calle estaba hecha una verdadera alberca. Cuando Canal 21 llegó al lugar, los vecinos manifestaron, no les saqué fotos, mejor pónganse a terminar esta obra, pensando que éramos empleados municipales, que hoy tampoco se presentaron a trabajar. Al manifestarles que éramos reporteros, dijeron que no era justo, que ya casi tres meses y nada. Manifestaron, para esta obra hemos soportado de todo, y lo peor, quedarnos incomunicados, porque esto es una verdadera alberca. Pidieron a las autoridades, que tiene a bien encabezar José Gustavo Jaso Navarro, presidente municipal, que le den agilidad a la obra. Dijeron, comprendemos que hay retraso, pero ya tres meses pareciera ser una burla. Ahí están las imágenes, en atención a sus denuncias, en voz alta. Gracias.